El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dabuizón, entregó equipos de seguridad laboral a empleados municipales con el objetivo de minimizar los riesgos por accidentes y proteger la integridad física. Todo lo que estamos haciendo acá en Santa Tecla es en función de los tecleños. Es para atender a los tecleños. ¿Cómo va a poder atender a los tecleños un empleado que pierda su vista? ¿Hay un mal manejo de su equipo? Es como no me van a sentir nosotros que tenemos compañeros que pierda su vista, que pierda su mano, porque no pudo agarrar un ambiente adecuado, un carro eléctrico. De forma simbólica, el alcalde entregó al personal de mercados, parques y zonas verdes, recolección de desechos sólidos y del cuerpo de agentes metropolitanos, los respectivos equipos cuya inversión ronda los 28 mil 500 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!